¡Suscríbete al canal! Por el pasaje de corrientes de aire húmedo con niebla también en las llanuras del Po y las zonas interiores del centro por la mañana y también por la noche. El clima en estos días está templado con temperaturas máximas entre los 23-25 grados centígrados, por ejemplo, para el martes. Gracias por su atención. Es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulten nuestra aplicación.